¿Para qué sirve el vinagre de sidra de manzana? Que porque ahora está tan de moda y tiene algunos beneficios, ahora tenemos suplementos de vinagre de sidra de manzana, entonces vamos a resolver esas preguntas en este video. El primer y principal compuesto del vinagre de sidra de manzana es el ácido málico. El ácido málico es un compuesto que participa en la obtención de adenosine trifosfato, que ustedes se preguntarán qué es eso, es el principal compuesto del ATP, que es el compuesto con el cual nosotros obtenemos energía, nuestro metabolismo obtiene energía a través del ATP. Entonces a través de la participación del ácido málico, que está en el vinagre de sidra de manzana, pues nosotros podemos obtener más energía. Entonces para las personas que tienen fatiga crónica, ha sido recomendado el vinagre de sidra de manzana por este efecto. Adicional a personas que están en procesos de adelgazamiento, también puede contribuir de forma secundaria, también en el proceso de obtención de energía. El ácido málico también ha sido relacionado, es decir, el vinagre de sidra de manzana, ha sido relacionado por su poder quelante, que es quelante que contribuye a atrapar compuestos y a sacarlos del organismo, es decir, el efecto de desintoxicación. Este trabajo lo hace nuestro hígado en el cuerpo humano. Entonces por esta misma razón, por su poder quelante, el ácido málico en compañía del vinagre de sidra de manzana, por supuesto, se ha relacionado como un protector hepático, porque le ayuda al proceso que le hace el hígado dentro de nuestro cuerpo a sacar todas esas cosas malas de desintoxicarnos con todo lo que estamos expuestos nosotros los seres humanos. En compañía de otros antioxidantes, como vitamina C, vitamina E, puede contribuir muy positivamente a mejorar el efecto del estímulo que tiene el sistema inmunológico dentro de nuestro organismo. Entonces por esta razón, también se ha recomendado en temas relacionados con el sistema inmune. Otro de los efectos, y es que es muy, muy conocido, el vinagre de sidra de manzana y ahora muy popular, es por el efecto que tiene sobre la glicemia. El uso de sidra de vinagre de manzana, en conjunto con carbohidratos, contribuye positivamente a bajar los picos de glicemia. Johnson y colaboradores en un estudio lograron demostrar en pacientes diabéticos que tenían un porcentaje mucho mayor de hipoglicemia, solo de contribuir a bajar los picos de glicemia en las personas que consumían vinagre de sidra de manzana junto con las comidas. Entonces por este efecto, muchas personas que tienen problemas con los carbohidratos tienden a involucrar el vinagre de sidra de manzana dentro de su alimentación. Y otro de los efectos muy, muy populares, y muy popular dentro de la medicina funcional, es el efecto que tiene el vinagre de sidra de manzana como regulador del pH y regulador del pH del estómago, porque es muy ácido. Entonces contribuye a acidificar el estómago y ya todos sabemos que es muy importante mantener el estómago ácido. Entonces, este efecto a largo plazo puede contribuir a mejorar incluso problemas digestivos y a recuperar condiciones como gastritis. Ahora bien, muchos de ustedes se están preguntando, bueno, esto tiene muchísimas recomendaciones, tiene muchísimos beneficios, pero ¿cómo se toma? ¿O cómo debería involucrarlo? Lo primero que tienen que saber es que el vinagre de sidra de manzana puede dañar o puede deteriorar el esmalte de los dientes si se toma como hábito. Entonces, una de las principales recomendaciones es, si se toma de forma ingerida, es tomar agua después del consumo de vinagre de sidra de manzana. Pero lo más importante es, en las personas que tienen gastritis, su uso es muy diferente a las personas que lo usan con objetivos de mejorar sus procesos de glicemia. Entonces, por ejemplo, las personas que tienen gastritis muy crónicas, empezar a introducir vinagre de sidra de manzana puede complicar la sintomatología en un principio. Es decir, empezar a sentir muchísima para ellos puede ser insoportable y hasta no estabilizar esto desde un punto de vista un poco más clínico y pronto como medicación, lamentablemente, pues no se puede introducir el vinagre de sidra de manzana porque va a complicar la condición y la persona va a perder calidad de vida tomándolo. Lo que pueden empezar a hacer es empezar a involucrar porciones muy pequeñas, menores a una cucharadita, que son más o menos 5 mililitros, en un vaso de agua y mirar qué tal el cuerpo responde a este efecto. Para las personas que tienen gastritis esporádicas o gastritis agudas, o sea, que sienten incomodidad con la alimentación, eructos, pero que no es un tema crónico y que no todo les cae mal, lo que pueden hacer es empezar a incluir 5 mililitros, que equivalen a una cucharadita más o menos, o a una tapita, en un solo shot en ayunas o diluido en medio vasito de agua. Esto pueden ir elevando a 10 a 15 mililitros, como hábito, y lo pueden hacer durante un mes, dos meses de forma recurrente para mejorar el pH del estómago. Quienes sufren de gastritis crónica pueden empezar con dosis más pequeñas, dosis de 2 mililitros, e irlo subiendo a ver hasta dónde pueden tolerar y de todas maneras pueden ayudarse con él, siempre y cuando esto no complique la condición y sea tolerable para ustedes. Si no es tolerable, consúltenlo con su médico porque seguramente va a ser necesario otro tipo de apoyos, medicación o resolución primero antes de involucrar un hábito como este. Y para las personas que quieren utilizar el vinagre de cidre de manzana para mejorar su picos de glicemia y contribuir positivamente a su salud hormonal, al funcionamiento de su cuerpo, el funcionamiento en la oxidación de grasas, etcétera, etcétera, lo que pueden hacer es involucrar 5 mililitros entre 5 o 7 mililitros antes de cada comida y sobre todo antes de cada comida donde hayan carbohidratos. Recuerden que siempre después de tomar el vinagre de cidre de manzana deben tomar agua, es decir, si toman el vinagre de cidre de manzana comen y después toman bastante agua para que no haya efectos sobre el esmalte y los dientes. Espero que este video les haya servido, si tienen alguna otra pregunta, duda de cómo usarlo y demás pueden dejármelas en los comentarios. Que tengan un bonito día. Chao, chao.